A juicios de la Federación Sos Racismo, el hecho de que incluso se haya hecho público que Cruz Roja diese asistencia sanitaria a estas personas, agrava el rol del Ministerio, en la medida de que no solo hay que garantizarles la asistencia humanitaria, sino también un procedimiento individualizado. De lo contrario, no hay otra lectura que una vulneración flagrante del derecho internacional que el Ministro debe explicar de forma urgente en el Congreso. A pesar de que el actual Ministro y su antecesor tratan de justificarlo a partir de la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana, Sos Racismo recuerda que tanto la Ley de Extranjería como el CEDH contemplan la obligatoriedad de las autoridades de informar a las personas interceptadas tras entrar en territorio nacional de sus derechos, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a asistencia jurídica, intérprete y a la tutela judicial efectiva. También recuerdan que es obligación de las autoridades proceder a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata. Asimismo, Sos Racismo quiere recordar que el Consejo de Europa ha recomendado al Gobierno español el cese de la entrega de personas inmigrantes a las fuerzas auxiliares marroquíes habido cuenta de los malos tratos que éstas infligen a las personas devueltas. Sos Racismo insta al Ministro del Interior a comparecer de forma urgente no sólo para dar las oportunas explicaciones sobre estas potenciales vulneraciones de derecho, sino también para informar de los mecanismos que su Ministerio pondrá en marcha de forma inmediata para dar cumplimiento a la legalidad internacional vigente en materia de derechos humanos. Gracias por ver el video.